Hola amigos, aquí les muestro un video es una demostración instalando Windows 3.1 y probando una tarjeta de sonido Soundblaster CT4810 y demostrando que puede reproducir MP3 en Windows 3.1 es algo un poco extraño de ver pero funciona aquí les muestro el video para que tengan en cuenta ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.